Un servicio de mantenimiento, pero lo que está pendiente ahorita es el proyecto que está presentado en Conaculta para participar en el programa de apoyo a la infraestructura cultural de los estados, el PAICE. Ya está ingresado el proyecto, está en trámites, esperamos que contemos con la certificación de nuestro proyecto en Conaculta y nos manden un recurso.